Hola chicos, ando haciendo aquí mantenimiento y dije, bueno, les voy a hacer un pequeño video más cuando les toque hacer mantenimiento o algo así, pues es muy fácil pues primero que nada, limpian todo lo que es el cuadrito este con una aspiradora o con una de los botecitos que soplan aire se me olvidó el nombre, y hay que limpiar entre los sensores y entre estas cosas en todos lados, de hecho esto cuando ustedes lo abran va a ser gris y básicamente lo que tienen que hacer para dejar el mantenimiento en un panel bien hay que comprar cinta doble cara o foamy yo, esto es, esto que está acá arriba, esto es cinta doble cara lo que tienen que hacer es ponerle una aquí y una por debajo igual ustedes pueden, si van a poner foamy lo tienen que poner debajo del sensor, acá entre el sensor y este triangulito, lo tienen que poner que diferencia hay entre el foamy y la cinta doble cara es que el foamy se deforma más rápido, porque es más delgado y no es tan resistente y por ejemplo, al contrario de una cinta doble cara es más resistente y ni se cae porque se pega el foamy cuando se haga más chiquito se va a caer y si vas a sentir que no está picando bien el sensor bueno, lo que básicamente que hice aquí yo este ya lo tenía desde hace como dos años las cintas estas y como ven no se ha deformado nada nada, nada, más que estos que son de los triangulitos, pues estos triangulitos están re feos entonces eso sí, estos ya no los cambio estos, así los dejo los que yo cambio son los que están debajo de la flecha estos que están debajo de la flecha, así los cambio cada rato porque estos son los que más se desgastan aquí no se ven, porque ya básicamente ya los cambié, los nuevos y ya ahora, cuando ustedes ponen el foamy tienen que tener en claro que no tienen que rebasar el triangulito que van aquí estos triangulitos, yo se los quite porque pues es mi máquina y yo puedo hacer lo que yo quiera entonces no tienen que rebasar eso si no se va a estar presentando la flecha va a estar así sin que nadie le pique, entonces hay que tener en claro que no hay que ponerle mucho foamy y ya, es todo, nada más que quede al ras del panel limpiarlo, checar si los sensores están jalando y ya, es todo y si hacen un buen trabajo van a notar esto que con un simple dedo van a poder prender la flecha y ya, es todo si, bueno aparte de que mis flechas son este, cortadas no si ven ahí cada esquinita están cortadas eso es para cuando yo pongo las flechas las triangulitos de acá me pueda dejar más espacio digo, si, más espacio entre la flecha y el sensor así los puedo levantar más y sentir que es como si fuera un panel nuevecito y es todo lo único que tienen que hacer es limpiar poner foamy o cinta doble cara o también, así como los tengo acá esta cosita de aquí es una llanta de es una cámara de llanta lo puedes poner pero esto es más trabajo porque le tienes que poner este, cola loca y es lo mismo es mejor la cinta doble cara es más fácil de conseguir y lo malo es que es más cara y ya es todo lo que tienen que hacer cualquier duda o comentario pues lo pueden hacer ahí este en los comentarios y con gusto les respondo adiós